Ya acabaron los mañanas tías, mañanas tías latinas, el amigo Freddy. Arreguesa ahora, mujer. Esa noche para la chica de sensación, para... Niña, carita sucia, carita sucia de la vida. Sonido Pimerovi, el amigo Merovi, el amigo Padre. Ándale sabroso, ya nos vamos. Hoy la dinastía Calván. Esa noche para la chica de sensación, para... ¡Uy, sí! El sabor de la julia. Mi compañero Pancho, y en esa noche, Esa noche para la chica de sensación, para... ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! Echa de sabor, ya nos vamos. ¡Uy, sí! Mi compadrito, ya también, Carlos Vélez, sonido como romlanda, Echa de sabor, ya nos vamos. ¡Uy, sí! ¡Uy, sí! ¡Sú, sí! ¡Uy, sí! ¡Gracias!